Hoy nos acompaña Rodrigo Fresan, nació en 1963 en Buenos Aires Vino a España, donde reside en 1999 Ha publicado entre novelas y libros de cuentos unos 12 libros Títulos conocidos por todos, como Mantra, El fondo del cielo, La velocidad de las cosas Y el tríptico, que ahora os contaremos alguna noticia La parte contada, que se ha compuesto por tres novelas La parte inventada, la parte soñada, la parte recordada Rodrigo es uno de los grandes referentes en literatura en castellano Hace poco, en 2017, se le concedió en Francia el premio Roger Quelloa Y en el nombre de Dorado Filosofo francés Siempre es una suerte tenerla aquí No lo hemos invitado por su condición y de escritor Aunque luego supongo que algo hablaremos Sino que además él ha sido uno de los grandes introductores De la literatura estadounidense en nuestro país Es uno de los grandes expertos de la literatura estadounidense en nuestro país Y como este ciclo atendía cinco facetas Derecho literario, la lectura, la traducción, la escritura, la autoficción Y la historia o la teoría literaria Le hemos invitado a Rodrigo para que nos venga a hablar de literatura norteamericana Bueno, Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, una cosa que os cuento es Rodrigo tiene antecedentes navarros Antecedentes además no de sexta generación De creaciones cercanas A lo que yo no sabía la primera vez que nos encontramos Así que doblemente querido con nosotros Hoy es un día que Supongo que los que habéis seguido la noticia literaria Han ocurrido dos cosas fabulosas La primera es que se ha editado la última novela De Rodrigo César No sé muy bien por qué han elegido tal día de hoy Pero hemos hecho un poco la jugarreta Del día que aparece su última novela Desterrarlo de Barcelona Para traerlo a Pamplona No sé si esto forma parte de alguna casoria cósmica O sea, ¿tienes alguna relación tú con algún personaje político de allí? Y ya está contribuyendo a mi decirlo ya La segunda noticia es que ya sabéis que se ha fallado hoy el premio Nobel Pero lo gané Y que no lo gané No lo gané, no lo digo ¿Ah, Fabián? Fui a dos No, por lo menos Te juro que había pensado Digo, si fíjate que si se lo dara a Rodrigo Baja de... Y me preguntan a Rodrigo ¿A quién se lo han dado? Bueno, el premio se falla a la una Y Rodrigo ya va a la una y cuarto Y le digo, vente, vente para mí No, de secuestro, ¿no? Ya, no, pero no Quienes estuviste esta semana, ¿no? Esta semana, escuchando a Jorge Alarosa Recordaríais que Jorge Alarosa terminó su intervención Hablando de Peter Hanke De hecho, el libro Esperando que se sabe qué Que habló de él y algunos comprastes Todos los capítulos del libro Todos tienen epígrafes de Peter Hanke Es decir, casi, casi nos hemos adelantado a una noticia de alcance Bueno, dicho esto Vamos a hablar de literatura Quizá una de las grandes literaturas actuales Es una literatura estadounidense Es un poderoso continente de voces, tendencias Poderosísimo Una inagotable fuente de nombres Que desde hace 200 años Viene surgiendo al mundo Es muy difícil abarcar completamente La complejidad, la variedad De la literatura estadounidense Vamos a intentar hacer una aproximación Con el gran experto Cuéntanos un poco, Rodrigo Voy a dejar que nos cuente un poco Porque yo sé que él tiene una teoría Que nos tiene como Bueno, sí No es tanto una teoría Sino que es como una especie de De forma, más o menos Un método personal De ordenar un poco el campo Que era bajar un capié En lo personal No tiene por qué ser tomado como Como ley No, indiscutible Pero, de todas maneras Me parece que Es una de las tantas maneras Posibles De entender el monstruo De la literatura norteamericana Y la novela norteamericana Que es su Consecuencia inmediata Más directa Digo que es inmediata Más directa Porque es lo que ya está En el principio Como intención De la literatura norteamericana Cuando se fundan Los Estados Unidos Inmediatamente Los padres fundadores Los intelectuales fundadores Comprenden que Que ninguna nación Puede ser grande Realmente grande de todos Si no tiene una literatura Prova Entonces casi inmediato Se ponen Se ponen a ello Creo que hay una dificultad añadida En el caso de Estados Unidos Porque es Una población Que viene originalmente Dentro de este mundo Donde ya existe Una gran literatura ¿No? Entonces Y el idioma Es el idioma inglés Donde está escrita Buena parte De la literatura Circulante En buena parte Del mundo ¿No? Incluyendo los Estados Unidos De América En Estados Unidos Por ejemplo Se recuerda Y hay muchas crónicas Al respecto Muy divertidas Por ejemplo La visita de Dickens ¿No? Que Dickens es Dickens es Con Mark Twain En Estados Unidos Son los dos Que inventan Por primera vez La idea De que puede haber Algún interés En ver al escritor En vivo y en directo ¿No? Cosa que hasta entonces No sucedía ¿No? De hecho Dickens Acaba muy dentro De agotamiento Por decir Unas giras interminables Porque no soportaba Estar en casa Con su mujer Y con sus hijos Entonces No paraba De dar vueltas Por todos Estados Unidos Y por Inglaterra Representando Sus novelas Pero es un gran actor También Y muere Básicamente De agotamiento Una foto De Dickens De 90 años Y una foto De una persona De 90 años En la casa Y entonces Ya hay Un problema inicial Hay Por ejemplo Uno de los episodios Que más me divierten Entre comillas De la historia literaria Fuerteamericana Es A mediados De 1800 1800 Va el El gran actor Shakespeareano Del momento Inglés Elegida Estados Unidos A representar Hamlet Y ya Los norteamericanos Genera su gran actor Norteamericano Shakespeareano Con su propio Hamlet Entonces Surge como Una especie De problema De vuelo De Hamlets En la misma calle Representándose El Hamlet Inglés Y el Hamlet Norteamericano Y eso genera Un tumulto Tan grande Y hay 50 muertos Entre los espectadores De unos De los fans De unos Y de los fans De otros O sea A ese nivel Estaba El problema Cultural Norteamericano Que vivía Con un mundo Datente Pero volviendo A los grandes Es eso Inmediatamente La cultura Norteamericana Los cultos Norteamericanos Ven que tienen que Compretir con algo Que es una Historia que ya Hace mucho tiempo Y que lleva Muchos años Y muchos Grandes Títulos De ventaja Entonces Que dicen Que es lo que Tenemos Nosotros Que no tienen Ellos O sea Claro Lo primero Y lo más Normal Es el nuevo Mundo De la idea De haber explorado Un lugar Sin fronteras Y eso Da Un primer Una primera Línea De pensamiento Y de novedas Que a veces Estilísticamente No son brillantes Literalmente Pero que dan Cuentas Testimoniales Como el último Moicano Fingham Cooper Como escritor Toda Toda La idea De Toró Y de Emerson Que se aparece En la naturaleza Etcétera 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 Y Hay una primera Gran conciencia De que se busca La gran novedad Norteamericana Se menciona Por primera vez En un artículo En una revista En 1850 Como menciona William Dean Howard Un crítico Literal norteamericano Importante de la época Donde habla De la necesidad De crear Una novela Que sea Que ponga De manifiesto Y que haga Que dé cuenta Del estado Del país Y de los modales Y de los sentimientos Y de las ambiciones Y de las Y de las Tristezas Y el primer Gran tema Es el de Brasil Curiosamente Todas las primeras Grandes Grandes novelas Que se ocupan Del tema Y que además Empiezan a tocar Insistentemente Una tecla Que es como Muy característica De la etapa Norteamericana Que es la idea De lo doméstico Como representativo De todo el estado De una nación Son dos escrituras Mujeres Que es Luisa Villarcot Con Mujercitas Que es Una novela De las mujeres Que se quedan solas Cuando el padre Y el pozo Se va a la guerra civil Y la que va a ir El tío Tom De Javier Ginterstow Pero son libros Que tienen Peso y categoría De clásico Pero más que nada Por una cuestión Sociológica Y a mí me parece Que sean Grandes novelas El concepto De la idea De la gran novela Norteamericana Entendiendo Ok, de acuerdo Tiene que mostrar Estados Unidos Pero también Tiene que tener Una voluntad De estilo Y ambición Artística Poderosa Lo enuncia Henry James Incluso Le pone el nombre Hay una carta A un amigo Que dice ¿A qué estoy tratando De hacer la G.A.N.? A la Great American No puedo Ya como un empeño Realísimo Y entonces Para mí Una de las maneras De De sistematizar Esto que hablábamos De la gran novela Norteamericana Yo Creo que hay Cuatro libros No cuatro autores Pero sí Cuatro libros Cuyo tratamiento Cuyo tema Y cuyas estéticas Y cuyos recursos Se van repitiendo Constantemente A lo largo De la década Que son como Como si fueran Las cuatro áreas De una sinfonía Y que después Vienen las varias ciudades Más o menos Inspiradas Pero cuatro Cuatro áreas Que Inspiran todo Una de ellas Para mí Es Es Mockitick De Herman Nerville Que Bueno Todos saben Una novela Donde se cuenta La casa Y la persecución Este Por un capitán Loco Obsesionado Con una Bañina Blanca Y todas Las cosas Que ocurren Pero es una novela Que es estilística Que realmente Es muy Muy rompedora Lo que leyeron En la versión original Bueno Hablando de epígrafes Esta Refleta De epígrafes De partes documentales De las funciones Etcétera Etcétera Y para mí Es la novela Que Que tiene Uno de los Una de las estéticas Clarísimas Que no se van a ir repitiendo Que es La novela Hiper simbólica Metafísica Digamos Puede ser Dios Puede ser el diablo Puede ser el diablo Puede ser Dios Etcétera Etcétera Que es una Que es En nuestros días Que no se puede entender A Dennis Johnson Sin Movilick No se puede entender A Thomas Pynchon Sin Movilick No se puede entender A Don De Niro Sin Movilick No se puede entender A David Foster Wallace Sin Movilick ¿No? La otra Melville además Como saben Tiene una figura curiosa Dentro del panorama Norteamericano Porque es un escritor Que se inicia Escribiendo Verses de viaje Bastante mentirosos Con mucho éxito Hasta me conoce A Nathaniel Hawthorne Entonces se obsesiona Con escribir Un libro digno De Hawthorne A quien él Considera Su maestro Hay teorías Que tienen Como una especie De amor Homosexual Nunca De todo Consumado Etcétera Etcétera Pero hay una especie De adoración Y dominación Mutua muy grande Y cuando escribe Movilick Las reseñas De la época Hay un título De una de las reseñas De Movilick Que es Melville Está loco O sea Ese es el titular De una crítica Del libro Y además Que el crítico Termina por favor Interna En los manicomios De hombre Porque no puede Seguir escribiendo Melville Entra con una especie Consciente De que ya he escrito Un gran libro Y que nadie lo entendía Entra en una especie De barrena Escribe libros Progresivamente Cada vez más Más complejos Y termina trabajando Como despachante De aduanas En la oscuridad Total Escribiendo poemas A tan llamados Y recién Es descubierto Por la Academia En 1930 Movilick No tiene rango De gran novela Creo que De Movilick Se dan 500 ejemplares Cuando sale Es un libro Que no se conseguía Hasta que es Repetitado Académicamente La otra novela Posible Como fundadora O fundante Es la de Tres Carbatas De Nathaniel Hawthorne Justamente Que es la novela Que repite Bueno Lo que inicia Algo que van a hacer Repetir Hasta el infinito En la literatura Norteamericana Y en la serie De Netflix También Que es La culpa Del ulterio El ¿Qué dirán En el pueblo chico Persiguiendo A una persona Y torturándola Los chismes La caída La caída En desgracia Etcétera 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 Y que llega A los dos días Cualquier novela De Jonathan Franzen Hasta John Abday Hasta Vienen de ahí Todos ¿No? John Chiever Toda la literatura Protestante Del wasp Del white And no saxon Protesta Norteamericano El problema Religioso ¿No? La idea De que se va a recibir Un castigo divino Por esto Que se hizo Pero que se sigue haciendo Lo mismo Sin ningún tipo De problema ¿No? Todo sale Todo sale de ahí ¿No? La tercera La tercera novela Es Para mí Es Las aventuras De Riffin Que es la novela Que Bueno Inicia la idea De la Road La road No La idea Del camino La idea De que el protagonista Del libro Es la trayectoria Recorrida Y el protagonista De la realidad Es un testigo De todas estas cosas Marco Eirich Se convierte En un escritor De muchísimo éxito En Estados Unidos Un popular Conferencista Brillante Que se arruina Y se hace rico Varias veces Con negocios Que se imprenta Rara Y Y La otra cosa Que tiene Las aventuras De Harper Riffin Es algo que Lo vamos a ver Hasta el antasgo Por los siglos De los siglos Y Hasta el infinito Y más allá Como dicen En Toy Story Es El narrador En primera persona Que busca La convicción Del lector Todo el tiempo ¿No? El lector Todo el tiempo Como el Por ejemplo Que le ha sonado Para que Dice Me enfrente Aquí Es como uno De los Guardián Entre el centeno Todo Todo Se conmigo Hemingway Consideraba Que toda La literatura norteamericana Zorro Surgía De De Déjate Lo decir Bueno Hemingway Como todos Saben Un poco Roscue Decía cosas Bastante Fueras Un tipo Bastante Insoportable Son cosas buenas Por escrito Pero Pero Un poco Desagradable Y Y ¿Eso se llama? Ya Y este Y Y Mark Twain Es un escritor Mucho más curioso De lo que parece Mucho más Revolucionario Y experimentado Hay un libro De Mark Twain Es Bueno Mark Twain Publica Las escrituras De Tom Sawyer Primero Se supone Que Javier De Chile Es casi como Una secuela Pero termina Siendo mucho Más Importante Y entre las aventuras De Tom Sawyer Que tiene mucho éxito Y Javier Del propio fin Mark Twain Publica un libro Que me parece Realmente Genial Creo que está Producido Al español Se produjo Se produjo Se produjo No sé si hay una Traducción Reciente Que es La vida En el Mississippi Es un libro Muy raro Es una Mark Twain De joven Trabajando En los barcos Estos Con las ruedas Famosos Que van por el Mississippi Entonces Cuando empieza Escribir Javier Del propio fin Se bloquea Por completo Y no sabes Cómo Se dice Entonces Propone O le propone De algún medio Que Vuelva a hacer Esos viajes Que hacía De joven Como aprendiz De capitán En los barcos Ya con Autor González Que contase El cambio Del libro Y escribió Este libro Que es muy curioso Y que además Lo desbloquea Y le permite Terminar De escribir Huckleberry Finn Y además Hace una cosa Muy rara Pero recuerda Que en un momento De una vida En Mississippi Y dice Bueno Entonces me asomé Sobre Me apoyé En la baranda Del barco En el Mississippi Y me va a hablar Y dice Bueno Pero dejen Que se los cuente Huckleberry Finn Que es el personaje Del libro Que estoy escribiendo Ahora Lo meta el personaje Antes de que exista El libro Ya aparece Huckleberry Finn En ese libro Que si Hay una cantidad Ya de movimientos Metaficcionales Y literatura Del yo Y autoficciones Como vean No es nada Nuevo Al contrario Como será Lo que quieran decir Y la cuarta novela Que es una novela También Pero es más Un solo una novela Sino que es el gesto Que hace ese escritor Es el retrato De una dama De Henry Davis Que es una novela Que inaugura Otro de los grandes Temas Norteamericanos Que es la idea Del norteamericano Que se va al extranjero Norteamericano Como sabrán O sea Para mí Me produce Una especie De Me conmueven Me da una especie De lástima Y una profunda Irritación Con el pasco De Europa Y de esos norteamericanos En la puerta Del jarto Café O de un McDonald's Comiendo allí Como que necesitan Volver A tener algo Que los conecten Porque quiero decir La idea De que el extranjero Bueno es un país Tan grande Y no es un país Tan cambiante Pero la idea De que el extranjero Es algo que Les preocupa Hasta ahora Y esto se ve claramente En la patología De la escuela Presidenta norteamericana Que la idea De un mundo De los carrones Como que el divino Fuera A invadir O que no Hay que levantar Mudos Es una cosa Un poco extraña De hecho La romela norteamericana Y las grandes novelas Norteamericanas Que se proponen En ciertos momentos Pecan De ser exclusivamente Norteamericanas Y que para ese día Que no existiera Más allá ¿No? En vida ¿No? Los escritores Muy, muy, muy Muy regionales Y muy, muy norteamericanos Se preocupan En salir Toda la literatura De los bitnicks Es un momento Donde se sale Para que el extranjero Y se vuelve Mejor Hawthorne Que de la primera Mencionada Tiene una primera novela No, no La última novela Pero creo que es La primera novela En el Fábulo de Mármol Donde Son dos americanos En el extranjero Pero digo que En el caso De la trato de una dama No solo es el libro en sí Que es la historia De esta joven Que recibe una herencia Y caen las garras De unos seres europeos Maléficos Que la Que la tortura Y se aprovechan de ella Su gran novela Formulable Sino que Eso viene acompañado Por el gesto mismo De Henry James Que se va A Europa a vivir Henry James Se convierte en un escritor inglés Finalmente Durante muy Buena parte De su vida Vuelve a Estados Unidos Escribe libros Con el norteamericano Que vuelve Y escribe ensayos Y todo eso Pero Pero es el norteamericano Que se va Que se va Fuera Y que además Hace una cosa Muy Muy interesante Que es Henry James Con lo que escribe Inglaterra Clausura La idea De la novelística Del siglo XIX O sea Cierra la puerta Y le abre la puerta A todos Son dos movimientos Que van a ser simultáneo Hay una enorme Diversión de académicos Que no se sabe Porque no hay evidencia Solo hay comentarios De alguien que escuchó Que dijo algo Edith Warthorn Que era Una novelista Berseller Henry James Luciana La derega de Inocencia No sé si la La conoce Muy buena persona Hay una cosa Que a mí me conmueve Mucho De Edith Warthorn Que Edith Warthorn Escribía novelas A la Henry James Pero más populares Y menos complicadas Y más Más legibles Y con menos Grand Style Y ganaba muchísimo dinero Henry James Ganaba muy 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 Poco Incluso Henry James Se arruina Cuando propone La revisión De toda su obra Corregida Con prólogos Y creía En el mismo editor Entonces Edith Warthorn Le dice al editor Que la mitad De los royales Tiene ellos Y los dé a Henry James Sin decirle Que se los da a él Para que Henry James Piense que vende Mucho más De lo que De lo que vende Realmente ¿No? No sé qué es un gesto Yo soy escritor Y conozco Muchos escritores Y no No conozco Que se haya vuelto A producir Toda la historia De la humanidad Algo así Henry James Hay cartas De Henry James Y diciendo Ey Estoy tan contento Me ha llegado A la última liquidación Y estoy vendiendo Más que nunca Y si te paro No veo una data Ligiendo mis libros No importa Bueno por eso Tampoco se veía Ligiendo el libro La gente veía Las casas A las luces De la vela Y mucho menos En teléfonos A la luz A la luz de los teléfonos Y entonces Lo que no hay Constancia Es que Seguramente Marcel Cruz Sí de haber leído A Henry James Pero no hay constancia Que el estilo tardío De Henry James Para muchos Demasiado Ya Han indicado Frases muy largas Inlegibles Han estado No se va a decir James Le dio James hablaba Frases Bueno Y además Ya estaba traducido En los primeros volúmenes O sea que se supone Que pudo Y debió haberlo leído Pero Los escritores también Nunca dejan En bajo la alfombra Muchas veces Las cosas Que nos interesan Que se sepan Pero bueno Y ese es El último El último Y me gusta pensar Siempre digo lo mismo Que Cuando Me gusta imaginar Una escena De estas Típicas De películas De espías Que es como Un cliché Del cine de espías Que hay como Un puente Donde se van a intercambiar Dos agentes Donde los rusos Se entregan A los europeos Los rusos Se entregan A los norteamericanos Se entregan A los rusos Todo cubierto de niebla Y se encuentran En la mitad De la fuente Y no Y se cruzan así A mí me gusta Imaginar esa escena Imposible Porque Temporal Y cronológicamente Imposible De compaginar Pero me gusta Pensar En la idea De Los norteamericanos Entregando A Henry James A Europa O para mí Que al viejo mundo O mejor dicho Y el viejo mundo Entregando a Nabucco A Estados Unidos Y esa para mí También es la más Grande paradoja De todas La idea La que para mí Eh Hay muchísimas novelas Grandes novelas Norteamericanas Pero hay una Para mí Que es completa Total y absolutamente Incuestionable Y es que fue Escrita por un ruso Durante la guerra fría Es Lolita O sea Que Lolita Eh Está escrita en inglés Está escrita por alguien O sea Para el cual El inglés No es su idioma Pero sin embargo Lo revoluciona Y lo mejora Hace realmente Patente Una de las grandes Experiencias Que es el sueño Americano Inmigrante Que triunfa Y además Este Inventa un paisaje Norteamericano Que si bien estaba No estaba hecho ficción ¿No? Con los moteles Las niñas Las cheerleaders En los colegios En la idea Del El sexo Prohibido Este Me gusta Es un poco paradójico Esto Pero Pero yo siento Que es así ¿No? El gran autor De la gran novela Norteamericana En realidad Es Nabokov ¿No? Que además Es una cosa También muy Una movida Norteamericana ¿No? Que es un escritor Que es un escritor Excéntrico Que se vuelve Muy central Con un libro En Lolita Y se vuelve Más excéntrico Todavía Con un parido Fuego Y se va a morir Y Nabokov viviendo En Suiza En un hotel Que muere en un hotel O sea Nabokov me encontró ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se lo había En un hotel Nabokov era De infancia Aristócrata Rusa Muy, muy, muy Rica Decía Porque está Experimentivo Muchísimo dinero Ahora Pero ya no tengo Tiempo suficiente De vida Para entregar Mis criados O me gustaría Contraten Entonces en un hotel Es más o menos Lo más parecido A que puedo tener A lo que era mi infancia No que chasqueo los dedos Y bien Yo rojo Con unos billetes Etcétera Que también es una actitud Y no tan americana Entonces Nos planteas Cuatro Cuatro fuentes Cuatro pioneros Moby Dick Melville Letra Escarlata Hanzo Hacker Perfín Ron Nobel Redondo Una dama Henry James Novela simbólica Moby Dick Novela Novela de pasiones Letra Escarlata Novela de carretera Novela iniciática Novela de viajes Cabe muchas cosas ahí Novela de viajes Con comillas Novela de exilio O de exploración del mundo No trato de una dama Cuatro grandes Que van a ser Sí que es Que además como De exilio Se repite Porque Si quieres ir tú Más adelante Ya Exilio del siglo XX Que el siguiente Movimiento Fectónico Literal Norteamericano Donde aparecen Otros cuatro Escritores Titánicos Con sendas Novelas Titánicas No hacen más Que repetir estos movimientos Con sus carreras No Hemingway Continúa A A A Twayne Fitzgerald Continúa A Hawthorne Falkner Continúa Como a Melville Con toda la cosa Bíblica Del sur Y como territorio Demoníaco Etcétera 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 Y este Y después Está Un escritor como Thomas Wolff Y un escritor como John En dos pasos Y Fitzgerald Continúa Que la literatura Del dinero Del casarte bien Del casafortuna De las grandes fortunas Y del caer en desgracia Y eso yo creo que se va Se va repitiendo A lo largo de toda la historia Una Has hablado de la gran novela americana Algo que ya aparece Sí En mediados del siglo XIX Finales del siglo XVIII Es decir No es un invento De la crítica Ya instaurada Al siglo XX Como podíamos pensar No Ya es algo Ya es algo Que nace No tanto Por un incluso de la crítica Sino por un incluso creador Sí Por Henry James Y La idea sería Realmente Crear La gran novela americana Algo normalmente Caudaloso Algo normalmente Ambicioso Yo creo que la gran novela americana Es la idea de crear Un gran país También Es decir Crear el material ficticio Que acompaña A la no ficción ¿No? En su En un escritor después Que podría acompañar A este segundo cuarteto Que para mí es muy interesante Y que no No se recuerda mucho Pero que sí Es muy revolucionario Y son dos pasos Que además Utiliza un montón De técnicas Como el collage Como los noticieros falsos Y Noticias de periódicos Y partes como Si fueran escenas de película Etcétera 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 ¿No? Que es una necesidad Casi una compulsión De contar historias Y esto también se ve Además se ve reforzado Por dos novedades Inmediatamente Entonces Por un lado El gran cuento norteamericano Que acompaña A la gran novela Que son un poco Como estas pequeñas peces Que se alimentan Del lomo Del viatán Y el cine ¿No? También se convierte En otra fábrica Contadora De historias Que atrae también A muchas iglesias ¿No? También incluso Y además Vampiriza Y se nutre De un montón De escritores ¿No? Faulkner Fitzgerald Todo termina En Hollywood Bueno Fitzgerald muere en Hollywood ¿No? Sí Te decía que La gran novela americana Es Yo sé que hoy Hoy que se han fallado No uno Sino dos Precios novelas Habrá Unos cuantos escritores Llorando En el mundo entero Por no haberlo ganado Entonces hay que Hay una ambición ¿No? Hay un peso Sí Lo de los dos premios Pero yo pensaba Hoy que plantean Un problema Que nadie lo ha dicho Que es que Inevitablemente Va a estar la discusión De Uno tiene que ser Peor que lo O sea No pueden haber Encontrado Dos escritores Exactamente Al mismo nivel De calidad ¿No? Sí, sí, sí Es que más O sea Dígitísimo Es un problema En realidad Ha habido todas las puertas Al demorio ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal? El mal es el mal, ¿no? Más que lo que Más que lo que Igual que hoy Yo creo que a mí Habrá escritores Al lado del mundo Quizás Al escritor norteamericano En el siglo XX En lo que llevamos El siglo XXI Le pesa No escribir La gran novela americana Es decir Es algo Que está presente En el ambiente Yo creo que la continúa Escribiendo todo el tiempo Y que es una competencia Más sana que No No sé si es sana Está clara Y está en el entonces Los escritores de mi edad Más jóvenes Todos están lanzados A la idea De la gran También por una Opción editorial Porque se busca La idea de la gran Novela Consagratoria Todo el tiempo O sea La broma infinita De David Foster Wallace O Las correcciones De Jonathan Franzen O Su mundo Del norte de Lilo O la de Thomas Pinchon Hay como Es 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 la lotería ¿No? Es el premio De la lotería Lo que pasa Que el problema Es que el premio Nunca te lo terminan De dar Porque siempre Va a haber otra Y siempre hubo otras ¿No? No hay No hay No hay No hay un consenso Absoluto Sobre Agua En la gran Novela No también Por eso se va Se va a seguir buscando ¿No? Si no Se hubiera Sejado en ese intento ¿No? Pero entre Moby Dick Lolita Y alguna otra Está la Está la cuestión ¿No? No puede haber Mucho más que eso Tampoco ¿No? Cuando Estábamos planeando Esta charla Eh Acabo de hablar Por ejemplo Tumacapote Mueve Agotado Destruido Y autodestruido Por la imposibilidad De escribir Lo que él Pensaba Que estaba Aplicar Esa tendida ¿No? Que iba a ser La gran novela Purchtiana Social Norteamericana De su tiempo Norman Mailer Escribió 50 novelas Grandes novelas Norteamericanas Y ninguna no era Finalmente No, pero hay una especie De desesperación Casi Me adicto Me adicto A la idea De la gran novela Norteamericana Joey Carlos Lowe Publica Cuatro grandes novelas Norteamericanas Por año Si no Aquí En el texto Que redactaste Para esta charla Hay Algunos Generaciones Hemos hablado Esa primera generación De pioneros Hawthorne Twain Melville James Hay una segunda Que ya has nombrado Generación perdida Hemingway Founder Fitcher Al que podemos Añadir A dos pasos Yo Tomas Wolf También Para Forkner Tomas Wolf Era el mejor De todos ellos Porque había fracasado Con mayor ambición Quizás Esa generación La más conocida Aquí conocemos Mucho a Hemingway No mucha gente Ha leído sus novelas Pero lo conocemos Porque solía venir por aquí Sí, bueno Más cosas ¿Qué diferencias hay entre Esa primera Y esta segunda De Hemingway Foner Fitcher Fitcher Mientras que se parecería Que estuviera Inevitablemente Ligada Al tamaño Que tiene que ser Portentosa Pero no No tiene Por qué Necesariamente Ser algo así ¿No? Pero que se trata Hemingway Como Fitcher Y como Fitcher Y como Forkner Partizan De un fenómeno Increíble Que es La cantidad De De revistas Que surgen En un momento Sobre todo Antes de la Antes de la De la Gran depresión Y después Cuando pasa La gran depresión ¿No? A mí me da Como un vértigo Pensar Que Fitcher Básicamente Pensaba Que había Matrimonio Su talento Escribiendo Relatos Muy Muy rápidamente Para las revistas Porque le pagaban Mucho dinero Muchos de esos relatos Son magistrales Otros tantos no Otros son Como de fórmula Digamos Son un poco Como las películas Ludianes Que ya sabes Lo que vas a ver Y está bien hecho Y te la pasas bien Pero te das cuenta Que hay como Un patrón Que se sigue ¿No? Pero da un poco De vértigo Pensar Que en el momento De mayor fama De Fitcher El escritor De cuentos Para revistas Él llegaba A volar 10 mil dólares De entonces Por cuento Por cuento Que son como 50 mil 60 mil de ahora Entonces te das cuenta Que con dos relatos Que metía por mes Y pues Se venía aquí a Europa Y era como El rey de la montaña Se pagaban muy muy bien ¿Y por qué se pagaban Muy bien los relatos? Porque había un enorme Mundo económico Estados Unidos Era un imperio No paraba De producir Productos Valga la redundancia Entonces Los lugares Para publicitar Esos productos Como no existía La televisión Eran las revistas Entonces las revistas Como tenían Como eran básicamente Revistas de 200 O 300 páginas Por semana Llenas de publicidad Necesitaban cuentos Para que eso No fuera simplemente El catálogo Lo decías Entonces se pagaban Muy bien los relatos Y las revistas Estaban como Muy ambientadas O sea Hubo un momento En Estados Unidos Que había 50 semanarios Que publicaban relatos Que era el New Yorker Y algún otro perdido Por ahí O sea Había una necesidad Se podía vivir De escritor Algo que nunca Nunca conoceremos Tú y yo Pero Yo creo que ¿Y no? Los que vienen después Bueno Los que vienen después Los que vienen después Los que vienen después Creo que ya no tienen Ser escritor Porque Ya hay como La sabiduría O el rigor Ha sido demasiado fuerte Pero Pero quiero decir Eh Era increíble Eso se acaba Cuando Se inició a mí Los anunciantes Deciden publicitarse En la tele Creo que también Hay una cosa muy curiosa La idea Es el tema La TV dinner La gente La comida congelada Que la gente Están En muchísimas fotos En muchísimas series Se vean De la familia Con estas mesitas Con la bandeja Comiéndolo todo Frente al televisor Que yo pensaba Que lo de la comida Esta congelada Era lo que había surgido También la televisión Y parece que era algo Que había surgido Treinta Treinta años antes Y era un fracaso Absoluto Y al fabricante Al hijo del fabricante Que estaba por cerrar La fábrica Le dijo Vamos a ponerle Tiki-Ti A la tele Y fue como Un boom absoluto Porque la gente Se sintió autorizada A comer Viva la televisión O sea La gente Estaba muy Enganchada A la tele Y no se atrevía Por estas cosas Protestantes Culposa Y sufrida A decir ¿Por qué tenemos Que dejar de ver Televisión Para comer? Entonces Esto le legitimaba El producto Legitimaba La posibilidad De seguir viendo Tele Mientras comes Bueno El niño La madre El perro ¿No? También Y Sin embargo A pesar de que Hay una gran Línea de conexión Entre El relato Y la revista Generando Todo Siguiendo En esa generación De la literatura No son relatos Que podíamos decir Es verdad Que hay muchos relatos Que no hay Fórmula Pero Como hemos dicho Aquí Foner, Fitcheral Hemingway Los relatos de Hemingway Todavía Pero Fitcheral Soto y Foner Son Sí Pero ojo Que hay Tantelar Eso es lo que queda Lo que No pasan Por el tamid Imagínate la cantidad De escritores Que desaparecieron Y que escribían En relatos Circunstanciales Incluso Muchos escritores Ya de New York Que era una revista Con un peligro Un poco más Más alto Donde Donde se forman Y se forman Escritores Como Chiever Y Abda Y Yolohara Y Salinger ¿No? La cantidad De escritores Al costado De estos Escritores Que son los que Se convierten En el estandarte De una determinada La época es infinita No quiero imaginarme Es como La cantidad De folletines Que había En la época De Dickens La cantidad De pseudo Phil Gerards Que había O de pseudo Hemingway Con literatura De cazadores De pintoreros O que sea Has nombrado Cuatro más Podemos pasar A una generación Posterior ¿Qué viene después? Con un poco Por hacer Barrer un poco Rapidamente En el siglo XX Igual a lo mejor Cuartetos Sí Pero ya el problema Después Ya hay muchos ¿No? Me parece que Hay muchos Pero Salinger Tapote Chiver Uplight O sea Yo creo que En el New Yorker Como fábrica De escritores La Una fuerza Para todo esto Además se agrega Una nueva Corriente Hiperpotente Que es la literatura De los inmigrantes La literatura Judeo Norteamericana Por ejemplo Que ahí Sale Uno de los primeros Es Isaac Magenisinger Que escribe En Yiddish No escribe En inglés Traducido Premio novela Además Pero después Inmediatamente Mello Que es canadiense Pero bueno Es Que es en Chicago Oceano Rod Malamud La literatura Negra También Ahí ya entran Como una cantidad De fuerzas La literatura Bid La literatura Novitniks Que ya también Plantean unas rupturas Estéticas De los 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 Es decir Ahí ya Tenemos una Dispersión Como decía La literatura También Deja de tener Componente Enliga Talista De Twain También Y de Jazz De Fitzgerald También Ahí ya Todo empieza Como Funtirse Más Y además Bueno Pero también Empieza De la literatura De la literatura Estas Revistas Estas Guerras Entonces Poco Leí una Biografía Que salió En dos Volumes De Sondero Como De dos Mil Páginas Y la verdad Que impresiona Muchísimo Y es Y conmueve Y da Un poco De envidia Y de nostalgia Por lo que no Vivido Comprender Que hubo Un tiempo En que Los Escritores Eran Como Titanes Que Caminaban De la superficie Del planeta Y eran La portada De timing No era porque Era doctora De Harry Potter No eran fenómenos Sociológicos Económicos Mercantiles No era La idea De que Y todos Los escritores Que iban a la Casa Blanca Y que estaban Metidos En los círculos Del poder Y Mayer Con los Kennedy Y Gord Viral También Digamos El escritor Era una persona Eh Quiero decir Ahora La figura Del escritor Se le conoce Es el Terturial ¿No? O con un lista Donde además Lo que se le pide Es siempre Por lo general Dado el espacio Y lo que se presume Que es No grandes ideas Sino Visiones ingeniosas Del presente ¿No? Que cuenten Graciosamente Lo que está pasando Pero nadie Nadie está buscando Que un escritor Venga Hacia donde Hacia donde Hacemos Has nombrado Nos nombrado Unos cuantos Están saliendo Un montón de premios Nobles Pero Con Es decir Ese Veio Mirar hacia dentro Mirar hacia La representación De un país Que luego Desagua Fuera del país En forma De una literatura Que Trascende Bueno Es un imperio ¿No? Que quiero decir Del mismo modo Que la literatura De la antigua Roma De la antigua Grecia Llegó a sitios Insospechados En el mundo Antiguo Es un modo De ver las cosas Y además Vuelvo a decir Muy potenciado Por el cine Y por la televisión Y por escritores Importantes Trabajando para el cine Y la televisión Por ejemplo Para mí Uno de los A mí cuando me dicen Me preguntan Si alguna vez Hice un taller literario Y todo esto Yo nunca Fui a ningún lado Que me enseñen Cómo contar Pero siempre digo Mira si quieres Aprender a contar Y después Canto de estilo Y hacer todas las rupturas Que quieras Etcétera Etcétera Pero yo siempre digo Cómprate la caja Con las seis temporadas De la versión original De la dimensión Desconocida Twilight Zone Hasta el filo De la realidad Se me equivoco De Rod Sarri Que había un lugar Donde también Escribían Blackburn Y todo esto Y ahí está Todo lo que Cómo contar Una historia En 20 minutos El formato De la serie En el camino Aquí venía Venía Leyendo Ahora se cumplieron 25 años De Friends De la serie De televisión Que viene leyendo Un libro Donde te cuentan Cómo se hizo eso Cómo se configuró El equipo De guionistas Y son Genios Realmente O sea Cómo Y han vendido Al mundo Una imagen Una forma De ser El fanatismo Hay por Friends En España Es increíble En un momento Cuando están Haciendo el piloto Del programa El director De la NBC Dice No creo Es que esto Es Completamente Inverosímil Porque los jóvenes No se pasan Tanto tiempo En un café Hablando Y el jefe De venitas Le dice La semana que viene Van a estar todos En el café Hablando De una vez De otro Y es verdad Y además Es curioso Porque se estrena Se estrena Friends Y a los seis meses Empieza Starbucks La carrera de garrillo O sea Que todo va Acompañando Y eso también Es una cosa Muy norteamericana La idea De Cada pequeño Movimiento Literario Genera Una suerte De merchandising No solo De producto Existencial Casi metafísico Todo está Acompañado Por una manera De ver las cosas Y un estilo De vida Etcétera Bueno Por el mismo En el cine Woody Allen En los años 70 Cuando no me acuerdo Lo vi en Buenos Aires Y cuando la gente De 40 años Veía Manhattan De todos Tienen ser Woody Allen Ahora no se puede Porque Había con una chica De 16 años Un ejemplo Estaría mal visto Pero Estados Unidos O sea Importa una literatura Y una manera De ser Y una manera De sonar Con el rock También Que incluso Ahí con el rock Norteamericano Ahí es una cosa curiosa Es un fenómeno Norteamericano Negro Que viene de De gas Y se lo roban Los ingleses Y son los ingleses Los que lo reactivan En Estados Unidos Se hace un movimiento Inverso Una venganza ¿No? Pues caba él Por supuesto Y un punto de Nikash Y James Williams Y todo eso Pero la idea De la banda Y todo eso Viene Bien importada Te quería preguntar Gran novela americana Si Necesidad De generar Un país Generar El relato La estética El estilo de vida La iconografía También Generar Economía A través De merchandising Todo aquello Que se genere Vale Perfecto Generar También Ambición estética Porque al fin del cabo Produjeron un montón De buena literatura Pero Lo que resulta También paradójico Lo hablábamos antes A la hora de comer Son escritores Que no son Demasiado benévolos Por el sistema El nivel De autorreferencialidad Crítica El nivel De conocimiento Crítico Que sobre sí mismo Tiene el escritor Estadounidense Casi desde el principio Si No para Hacker Berfin Hacker Berfin Para mi Es la gran novela Sobre racismo Si Claro Para ahí Hay varias conversaciones Sobre racismo Que te explican Muy bien Que es ser racista O racista Y además Tras polémica Que se colectiva En el que sea Hacker Berfin Hay que reeditarlo Dicando la palabra Nigga No Se usa Es una tontería Una mar toica La usa justamente Como denuncia Eso es el primero Que lo hace Absolutamente Pero el escritor norteamericano Que genera todo esto Que genera dinero Genera popularidad Genera esterudidad Sin embargo No es un escritor Que esté mirando Hacia otro lado Hacia la posible Enfermedad social Hacia los efectos Del capitalismo Hacia las tensiones Sociales Hacia los privilegios Y la desigualdad Desde el principio Desde el principio Que hemos nombrado Por decir a uno Y otros pasos Por ejemplo Enseguida te cuentan Como los abogados Oportunistas Están En las crisis económicas Están sacando partido De la distancia ajena Por ejemplo También Escritores que no sabemos En el mucho Como Silvio Lewis O Dreiser O todos estos novelistas sociales Eran escritores Como casi de denuncia Digamos No antisistemas Pero también Ahí hay una cosa Para mí Es una de las grandezas De Estados Unidos Como mente Y como país Que Hasta sus grandes Crises son las mejores Como material Literario O sea Estados Unidos Que tiene La sabiduría Siempre Por ejemplo Un estropicio Imperdonable E incomprensible Como la guerra De Vietnam De inmediato Lo convierte En gran arte En el momento Además En el momento presente En el mismo momento Ya casi se está produciendo Ah bueno Está el rock Incluso las corrientes Contrarias A Vietnam Generan Algo nuevo Y genial Que si no hubiera estado Vietnam No hubiera No hubiera ocurrido Y hablarle Algunas cosas Como Apocalipsis O algo 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 Pero Hay Varias De las grandes Novelas Norteamericanas También Y esto Es muy Hay que destacarlo Como yo te decía Al principio Están surcadas Por la idea De las sucesivas Lebras No hay Ninguna guerra Norteamericana Que no haya tenido Una gran Novela Norteamericana O algún libro Que intente ser La gran Novela De guerra Norteamericana De esa época Matadero 5 Por ejemplo Bueno Además también Por ejemplo Matadero 5 O Catch 22 De Joseph Heller Que también son Dos libros muy curiosos Que transcurren Durante la segunda guerra mundial Pero ya tienen Ya en Vietnam El modo en que está Mostrado Eso A través de la satiria Son novelas Que son adoptadas Por los Los que protestan Contra Contra Vietnam Entonces El escritor No se esconde Es decir El escritor No está renunciando A su mirada crítica Contra lo que pudiera parecer ¿No? Puedes recorrer Decir 50 grandes nombres No, no, no Pero si me lo insito Pero hay una cosa Un poco perversa Yo creo que El gran escritor crítico Norteamericano Es muy crítico Pero Lo que te voy a decir Las crisis son Literalmente Y como postmaterial Son las mejores En los momentos Más bajos De la historia norteamericana Siempre son considerados Son espectáculos Sí Son espectáculos Pero bueno Es el gran La gran El gran momento Ahora que tengo De Donald Trump Como O sea Hay gente Que me dice Todo lo que dice ¿Cómo puede ser Que Donald Trump Todavía esté En la Casa Blanca? No haya sido Destituido O haya renunciado Y la respuesta Es muy sencilla Y muy compleja Porque es un gran personaje Es un gran personaje Y no se le va a Se le está ubicando Un final A la altura Quiero decir Que huele De la Casa Blanca Por los años Que sea como Tony Montana O Say hello To my little friend Cuando lo vayan a buscar O O lo que sea Digamos Pero quiero decir Hay una El atractivo Que sienten Por Donald Norteamericano Medio Por Donald Trump Que también Lo puede explicar De esa manera Que es el mismo atractivo Que si puede llegar A sentir Un intelectual Norteamericano Que si puede explicar Que si es feliz No se puede dejar de ver O sea Que hemos creado Este monstruo Y al ver Algo 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 El rey Todavía vamos a sacar Porque está ahí Hemos nombrado Grandes nombres Grandes nombres De los años 60 70 Norman Mayer Para mí un gigante Hemos nombrado Por supuesto Salve Lowe O gigante Singer Etcétera Corriendo mucho Corriendo mucho Nos acercamos Para el momento Principio del siglo XX Creo que fue No sale el nombre Pero En un momento dado Si Principios del siglo XX Se nombran Los grandes Los cuatro grandes Escritores Norteamericanos vivos Que son Roth Que ya murió 21 He dicho 20 Perdón 21 21 Roth Pinchón Delillo Delillo Y MacArthur Y alguien Añadió al coche Que no es americano Pero escribía en inglés Y cabría también Una faceta Que los otros cuatro No atendían Tú estarías de acuerdo Con este Sí Con Yo Añadiría a Cynthia Oso También Que a mi parte Que no es una muy continuadora De la diciembre Que eso tiene Muchos cuentos Con Pero Hay novedades En Pincho Por ejemplo De los cuatro Quizás no en Roth Quizás no en Roth Quizás no en McCarthy Pero puede haber novedades En Pincho Y en Delillo Delillo Puede haber alguna novedad Pregunto Yo creo que lo que nos une a todos Es la fascinación con la historia norteamericana Y también es cierto que Quiero decir Estados Unidos Todavía no No se repone Espiritual y estéticamente Me parece A mí Del 11 de septiembre De Eso quiero decir Es algo que desmueve Los esquemas De una manera No estaba en ningún guión La posibilidad De que algo así Ocuviese De hecho No ha surgido La gran novela Norteamericana Del septiembre Y de vez Porque parece que ha mencionado Por ahí Bueno hay una Que a mi me gusta mucho Que es un autor Era más que en Calzos Y que es Te tradujo ¿Qué es algo? No me acuerdo Como se llama Que es una sátira Y es Es bestial Y yo creo que La idea es genial Realmente Porque es un matrimonio Que se están peleando Se están por divorciar Y están viendo Este Quien se va a quedar Con la casa Y se lleva Lo horrible Etcétera Etcétera No pueden verse Transcurre Del 11 de septiembre Del 2001 Y es el día Donde él Tiene que ir a trabajar A World Trade Center Donde está su oficina Y la mujer Tiene que tomar Uno de los aviones El que se estrella En el bosque Creo Uno de estos Entonces Él se distrae Por el camino Y nunca llega A World Trade Center Y ella tampoco Y ella se olvida De una cosa Y vuelve a la casa Y pierde el avión Pero durante el día En un momento Donde no funcionan Los móviles Ni nada Él se la pasa llorando Falsamente Delante de dos amigos Diciendo Ay Mi mujer Muy bien Y me quedé Con esa casa Y ella Lo mismo Los dos Están convencidos De que los dos Han muerto Y pasan todo el día Como sufriendo Y preparando Y me quedan los amigos Y diciendo Gané 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 Y a la noche Se encuentra Y vuelven a la casa Y los dos Se encuentran Y yo se atreven A todo ese día Y subieron A que es genial Realmente Pero es demasiado Bestia Porque además Es que los famosos Van caminando por la calle Y ven que se derrumban Las torres Y la mujer dice Y lo llaman por teléfono Y no le contestan Y le dicen Puede Las tres Yo no lo puedo creer Y fingir Todo el tiempo Y me dice Bueno, han murido 30 personas Pero aunque igual No las conocía Y entre los 20.000 Estaba el que yo quería Y entonces Este relato de eso Pero también Muchas veces Pasa eso Que es uno de los signos Para mí Realmente En diámbles De la literatura Norteamericana Que es que La primera manera De tratar algo terrible Siempre es con humor Siempre Quizás libertad De Jonathan Fraser A mí fue una novela Que me gustó Puede ser una novela De 11S Sí, bueno Toda está entendida Por esa especie De sombra Pero a mí Para mí Uno de los escritores Actuales Que también murió Hace poco Es David Johnson Que a mí me parece Y escribió una gran novela Sobre libertad El árbol de humo Pero este Y después La poesía También Yo no me atrevo a hablar Porque soy un especialista De madre poesía De la miedo Es una cosa que Tengo demasiado Respeto Como para Intentar Desmembrar Alguna teoría Posible Pero ya te nombras Árbol de humo De Devisión Para mí es una novela Que destapa Que destapa La gran perversidad De la industria bélica De la unidad Donde vemos Donde El ejército americano Ha contratado Antropólogos Que están estudiando Sistemáticamente Los mitos Del bien No Pero no De una manera superficial Sino Que dioses Que costumbres De manera que A veces No entiendes No entiendes Lo que hacen Los esquías De árbol de humo Están De alguna manera Son Como los exploradores Del corazón De las tiebras No sabes muy bien Que hacen aquí Están reconociendo El terreno A un punto De profundidad cultural Para luego Arrasarlo Es decir Vamos a conocer Exactamente A quien le reza Como le reza Para luego De hecho Bueno En fin Arrasarlo con la pan Y después Hay otro aspecto Que es la idea De la novela La gran novela Latinoamericana Como un puente Espejismo Exportable Como eso También genera Una idea De la gran novela Latinoamericana Con el boom Y todo eso Lo que además Muchos de ellos Se dicen Directamente De cinturón Deporte No sé Yo no conozco A nadie En mi generación En la generación Anterior Ni posterior Es que alguien Se me haya acercado Y diga Quiero escribir La gran novela Latinoamericana No es una misión De nadie Tal vez porque El escritor Canónico Totémico La gente No es porque Que siempre Uno de la novela Era considerado Un género Imperfecto Innecesario Y entendía Que la perfección Estaba en el relato Ya que en nombres Relato Hemos Diculado La gran novela Latinoamericana El gran cuento Americano Si hablamos De novelistas Podemos citar Novelistas Hasta ocurrir Pero si hablamos De cuentistas No hay de cuentos No y además Hablando de esto De lo que decía De los cuentos Y las novelistas Hay grandes novelas Latinoamericanas Para mi por ejemplo Las novelas De uno de los Para mi el mejor De todos De su tipo Que John Chibbert Que es el mejor Para mi Se publica En sus partes Se van publicando Como cuentos A lo largo De los años En revistas También lo hacía Philip Roth La novela De Sackermann Que movía capítulos Como autoconluyentes Que sería un factor Muy importante Del gran cuento Latinoamericano Que financia La gran novela La escritura De la gran novela Latinoamericana Muchas veces Hablas de Chibbert De Turing Show También Autocontista John Perricone Pobre Que fue un famoso Al presidente Y esto Que era un gran Cuentista Empeñado De criticar De novelas Americanas Y nada Bueno Mundo Hablas de Chibbert Para ti Es el gigante Del cuento Es el mejor Escritor Que tiene los mejores Los mejores recursos Me parece Me parece Porque es Sanger Por ejemplo Todos Ya lo sabes Hemos conocido a Chibbert Gracias a ti Bueno Estaba editado antes Aquí Pero no Pero había El problema que tuvo Chibbert En España Creo yo Es que se editó Por primera vez Sistemáticamente Junto con Carver Y Carver Me parece Que ganó Ganó la partida En ese momento La partida comercial Incluso crítica En ese momento Incluso crítica El foco crítico Sentiría hacia ahí Bueno Y además Carver Es uno de estos Escritores Que puede ser muy bueno Pero que su influencia No basta Para mí O sea Que es decir Los epígonos Que genera El supuesto Facilismo O lo fácil Es escribir Un cuento de Carver Que no lo es tal Genera una cantidad De Carveritos Y Carveritas Muy chubosas Y muy Muy nocivas No Si bien Es mucho más complicado Mucho más complejo Mucho más Más complejo O sea Carver Es la línea Chejo Hemingway El hombre trabajador Deprimido Etcétera Etcétera Y O sea Yo voy a Voy a sonar Debe decir algo Que para muchos Puede sonar Energía Pero para mí Me parece mucho mejor La película Shortcuts De Robert Armand Basada en los cuentos De Carver Que los cuentos De Carver No separados Que están en esa película ¿No? Chiver me parece Muchísimo ¿Qué tiene Chiver? Porque es verdad Que hubo un momento Que había que compararlo Eso ya se ha pasado Y Diego Carver Se va olvidando Poco a poco Creo que es una No Chiver para mí Tiene un lenguaje Muchísimo más rico Tiene un mayor El ritmo Tiene un uso De la epifanía Bestial Tiene una idea De la novela Y del marco Aliento Que Carlos No tuvo Incluso las novelas De Chiver Muchos las critican Por episodicas Y porque son cuentos Enhebrados Para mí Son formidables Y tiene tres o cuatro cuentos Sea Dios hermano mío O El marido rural Que son como Quiero decir Para mí Yo creo que el marido rural Lo leo una vez Por una vez Para intentar Ver cómo lo hizo Y siempre es una alegría No intentar Ver cómo lo hizo O sea Me dolería Profundamente Recurrir el truco Porque además Estoy convencido Que el genio auténtico No te da explicaciones Ni blueprints Ni instrucciones A seguir ¿Qué otros cuentistas Podemos destacar De los americanos De los norteamericanos Seis o siete cuentistas Porque hay Muchos también Tienen actividad El señor Rodney Murray Hay en Holmes Hablabas tú también Hoy Hay en Beatty No sé Es duro Es un poco A mí me pasa Porque a mí Por ejemplo Cuando yo voy a Estados Unidos Tengo amigos Escritores norteamericanos A ellos les fascina Les causa gracia Les preocupa Y les invita un poco Que yo conozca Más autores norteamericanos Que ellos Y yo digo Pero cómo no lo conocen Es que no Tenemos que escribir O sea No nos podemos preocupar Por la cantidad De buenos que hay Si no nos morimos Nos paramos Nos autoparanizamos Y quedamos Como petrificados En el aire El tema El tema es que tampoco Les preocupa mucho Todos los grandes Y todos los pequeños No suben Del 3% Pero sí Pero se lo llevamos Siendo el síndrome Del Oscar De la mejor película Extranjera Que es como Es el momento Donde van norteamericanos Y dicen Bueno vamos a leer Y si es una comedia Que les gusta mucho Inmediatamente La firman ellos La readaptan Con actores Norteamericanos Tres hombres Y un bebé Y todas estas cosas O directamente Se traen al director A vivir O bueno Mujeres a la parte De un ataque de nervios Que lo hacen Una obra en Broadway Y no Todo directamente Lo vampirizan Pero también Eso es uno De los modales Completamente comprensibles De mi película Para recapitular Porque vamos a pasar El micrófono al público Seguro que quieren Preguntarnos cosas ¿Cuál sería la gran Novia americana Para ti del 20? Lo han dicho Pero cuéntanos Un poco por qué Me cuesta Yo diría que La gran novela De americana Es Nabucco Lo que escriben No, no, no O sea Lolita A veces es más representativo A mí me parece Mucho mejor Párido fuego Me parece un libro Insuperable Pero me parece Que el gesto Es Nabucco Que también Es un tipo insoportable Hay un libro De Nabucco De entrevistas De opiniones Contundentes No lo lee Y no para de reírse Porque no se puede crear Una cosa que dice Además le preguntan ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este? Este tipo de pincha Porque si me habrá algo Puede ver que De aquí arriba No puede tan mucho Tú acabas de publicar Digo Primero Sería que nos contaras Un poco antes De pasar El micrófono público Hoy Hoy Aquí en Pamplona No hemos encuestrado La tercera parte De la parte contada Y editaste La parte inventada La parte soñada Y hoy Habías editado La parte imaginada Recordada Perdón La parte recordada Sabía que Los tres mecanismos De la narración Sé que tú No te lo planteaste así Sé que no te lo planteaste Como un especial Estudio Por Por Fasticos De los tres mecanismos De la narración Sé que fue surgiendo Y que al fin y al cabo Las letras destilaban Una reflexión Pero hay un enlace Muy grande Con lo que estamos Resorando ítems El libro que Bueno El personaje Se supone que Es un escritor Que tiene Muchas de Muchas de mis filias Y algunas de mis fobias Pero de una manera Mucho más exagerada Y es alguien Que no puede escribir Que ha dejado de escribir Los tres libros juntos Hacen dos mil Una página Yo creo que nunca Se escribió más Sobre no poder escribir En la historia De la humanidad En el libro ¿Te lo asimó? Sí Nadie me ha animado A volver a hacerlo Espero Pero también Es alguien Que también es interesante Porque bueno Se lo supone Argentino Viviendo en España En Barcelona Que nunca Nunca se dan nombres Muy claros Pero es alguien Que está producido Por la idea De la literatura Norteamericana También Que también es una cosa Muy Muy A mí siempre Cuando hablo Con amigos Escritores españoles De edad Más jóvenes Y que incluso Tienen alguna Alguna vocación O alguna necesidad Experimental Yo siempre Les doy una palma Es que no sabes Cómo La pena Que me das Porque la novela La novela Canónica Que tienen ustedes El padre Que deberían matar Y que deberían odiar Es Don Quijote Donde ya está Todo Todo Hecho Todo lo que ustedes Quieren hacer La ficción El libro Dentro del libro La segunda parte Escrita por otro Del autor Indiscuyendo Es la primera Gran novela Moderna O sea La primera Gran novela Que se escribe Con voluntad De novela Y ese es un problema Que nosotros No tenemos Los argentinos Y además Tenemos Como padre Tutelado Como te decía Borges Que Era un ensayo De Borges Que lo publica Creo que a finales De los años 30 A principios de los 40 Y luego Lo retoca Bueno A la conferencia Y luego sale En forma del libro A los 50 Que es lo más parecido A la tabla De la ley De Moisés Que puede llegar A tener un escritor argentino Que es un ensayo Que se llama El escritor argentino Y la tradición Y que al final El último párrafo Voy a parafrasear Porque no me lo sé De memoria Pero Borges Dice algo así Dice Puesto que tenemos Que resignarnos A la fatalidad De ser argentinos Dice Consolemonos Pensando que nuestro tema Es el universo entero Y es cierto Incluso dentro Del contexto De la Unión América Los argentinos Tenemos esa especie De ventaja Y es en verdad Que incluso otros Países latinoamericanos Mucho más preocupados Por la idea De la gran novela Norteamericana Entonces leía Hoy que salía De una novela De Margarosa Esto de la política Y o sea Pobre hombre Va a tener que escribir Sobre estos temas ¿No? Del golpe de tardicía Todo esto ¿No? O sea Yo sentí Tener una especie De obligación implícita De ser un escritor De tu tiempo Y dar cuenta De ser testigo De no poder hacer Lo que se te da la gana ¿No? Realmente ¿No? Y el personal Es un poco eso Pero por cuestiones Mucho más Sufridas Y patológicas ¿No? Particularmente Gozosas ¿No? Pero también es muy interesante Ver como Como grandes libros Norteamericanos Yo me acuerdo De mi infancia En Buenos Aires En un momento Particularmente brillante De la ciudad Donde por ejemplo Las librerías Estaban abiertas Toda la noche Era normal Eso Era normal Era comprar un libro A las 4 Había quedado sin nada Para leer A las 3 de la mañana Un partido Y estaban llenas De gente ¿No? Algunos de ellos Bastante curiosos Supongo Con personajes Que estaban ahí Y es muy curioso Yo crecí En un momento Donde la La gran industria Editorial No estaba en España Sino que estaba Partida entre México Y Argentina Y aquí no sé Se editaban muy poco Y muchos Los grandes autores O sea Mucho mucho El Orca Se publicó en los Saga En Argentina Antes que Es que en España ¿No? Y Visión de la sociedad Se publicó En Buenos Aires Etcétera Etcétera Entonces me acuerdo De todas estas novelas Yo le andé muy joven El largo adioso El gran gacho Y todo esto Y sentirlo Es como propia ¿No? Porque quiero decir El gran gacho Es una novela Que es como un tanco Realmente Muy argentina Y la idea De detective privado De Chandler También es muy Muy argentina Y todo esto Yo no sé Como eso funciona Si hubo aquí Una especie de ambición En ese sentido Los sesentas De la gran novela De la novela española Contaminada Por el Estado Bueno Me entro Fórmula Se suponía Que estaba muy Influenciado Por Fórmula Bueno Fórmula Ha sido un gran nombre Un poco influenciado Parte de la literatura española A partir de los años 60 Aunque luego Con muy desiguales resultados No En cuanto a calidad Sino en cuanto a seguir Es ese paradigma estético Que genera Bueno Que es un poco absurdo También Si El paradigma Sí Pero bueno Por lo menos En coger Sabía el tren Aunque luego Tenía lo que sea Manuel Viles Tiene una frase terrible Que Es una frase terrible Que dice Que Todos los escritores Españoles De los años 70 Querían escribir Decían Que eran discípulos de Fónez Y escribían como de Viles Una frase terrible Terrible Querían escribir A la manera épica De Fónez Generando un territorio Con un montón de conflictos Y acaban Produciendo una novela Pseudo-costumbrista No me dice costumbrista Pero generalmente Estaba de costumbrista Pero siendo costumbrista Ahí Hay algo Ya Porque yo entonces Te pregunto esto Porque yo viviendo en Barcelona Y donde todavía Quiero decir Todavía se sienten Muy claramente Las tradiciones De la gran novela Latinoamericana Influenciada por la gran novela Norteamericana Norteamericana Que es el boom Digamos Mirad La impresión Que abrieron la puerta Ahí y después Cierron de América Más O sea Como En España en general Lo digo Pero yo creo que Volaño Cierra esa puerta Sí También Hay que hay un escritor Latinoamericano Completamente Norteamericano De su reparto Por lo largo De la conversación Que tenía con él Leía Philip Dick Y James Earl Roy Y un gran fan De la literatura De ciencia ficción Nosotros tampoco hablamos Leía Los géneros Como Como Tiene la literatura Latinoamericana Sí Nosotros tampoco Los bestsellers Bueno Vamos a pasar Del micrófono al público Que son A las 8 y cuarto Si nos da tiempo A tocarmos un poco Ese tema Yo tengo un micrófono ¿Quién le apetece Preguntarle algo? Tenemos como una pregunta Sobre novela Cuento Bueno ¿Consideres que los glitchers Son un referente De ficto En novela Realmente Vale Los premios Sí Yo trato de leerlo siempre Digamos Pero lo hago casi como Con un acto de reflejo Ya automático Los premios También tienen Una natura Bastante Bastante De fugaña Como el novel Como Como lo que sean Hay grandes premios Pulitzer Y hay premios Pulitzer Bastante incomprensibles Lo mismo pasa con el premio Nobel Pero dentro de lo que cabe Parece que Pulitzer Tiene una performance Bastante Buena ¿Alguna otra pregunta? Si tenemos fallado Bueno yo Pues tú vas a preguntar Por la relación De los géneros Con el O sea que ¿Qué queréis Sontar ahora? Bueno yo soy Yo soy un gran lector De género Y además me parece Por ejemplo Que Stephen King Es un gran escritor Portoamericano Y que Esplandor para mí Es una de las grandes novelas Portoamericanas O sea Una gran novela Sobre la destrucción De la familia Es una novela Que además Tiene fantasmas Y además Es una gran novela Sobre un tema Muy también Contaminado Que es la idea De la escritor En lo que sí En la locura De la arte Que decía Henry James Y Jesús A mí me encanta Lo que sí me parece Para mí A mí me preguntan Bueno está en crisis La literatura Yo siempre digo lo mismo Digo que Me parece que la literatura No está en crisis Que Proust Está donde tiene que estar Y que ahora Van a tener más lectores Porque va a haber Más gente De nuestra venta Que eso no corre peligro Y que tampoco Corre peligro Que se publiquen Libros Extremos Y Lo voy a decir Experimentales Porque hay una frase En mí Tomando de frases Terribles William Barro Que es otro gran Escrito Portoamericano Que surge de los meetings Pero es otra cosa En realidad Tiene una frase Que a mí me Siempre la tengo Muy presente Que Barro decía Se le dice algo Experimental Cuando el experimento Sale mal Me parece que Es muy Es experimental Pero entonces Quiero decir Siempre va a haber Ese tipo de libros Incluso de experimentos Que salen mal Y que pueden ser Fascinantes Incluso en su Fracaso Pero lo que sí Veo de un tiempo Estos años Y que sí Me parece un peligro Grave Y que forma parte De la decadencia Del imperio Es que los venceros Son realmente peores Yo siempre pongo El mismo ejemplo Si tú coges Los vampiros De entrevistas Con el vampiro De un rise Y los comparas Con el de crepúsculo O sea Un rise Es toma mal Y además Bueno Crepúsculo Incurren cosas Que a mí me gusta Mucho La literatura Fantástica Y leo mucho Novelas de vampiros Que a mí La idea Es que los vampiros Vayan al colegio Los almano Termino De intentarlo Tornando el sitio De la mecánica Porque van al colegio Van al secundario Y no envejecen Entonces tienen que cambiarse A otro colegio secundario Onde no los conocen Y hacer otra vez Que es decir Si eso es la inmortalidad Realmente es eso Y además Como de día Y con gafas oscuras Yo también Que es una cosa Que es una falta Pero en la película De Erzo La revisión De Nosperatu De Erzo Ya en Nosperatu Decías un coñazo La eternidad Bueno Recuerden Lo decías Estoy aprisionado Aquí Claro Nunca se le ocurrió Llevarlo A No Pero Te digo Volviendo Yo leía Durante los años 60 y 70 Cuando era adolescente De acuerdo No sé Irving Wallace Morris West Leon Uris Eran buenísimos Incluso Robert Ludlum Harold Robbins En comparación Con las de 50 sombras De Grey Las generaciones peligrosas Y además Estaban divertidos Estaban bien hechos Y además Había un trabajo editorial No se gustaba Estaban bien Claro Pero Incluían una función Y además Eran libros Que Como Herman Gess O Si yo cojo Ahora de vuelta Bien Bianco Obviamente Me horroríces Pero había Una cantidad De autores Para una determinada época Y además Cuya función Era que Tenían trampolín Para sentar A otra cosa Ahora a mí La impresión Me da que A la edad Estaban leyendo A Dickens O a Somerset Moda A Los Policiales O a Stephen King Ahora están leyendo Novelas De Estas de Distopías Adolescentes Donde solo van Después leen Otra distopía Adolescente Y otra es como Una especie De loop Y de circuito Cerrado Entonces los adultos Nos sirven malos Porque hablábamos Hoy Y Entonces me parece Que ahí sí Hay un peligro Porque Leyendo a Bradbury O leyendo A cuentistas Trásicos Populares Es donde realmente Se aprende Son los que te dan Las herramientas Para que después Tú hagas lo que quieras Pero las herramientas Es decir No vas a empezar A ver A Joyce Es una locura Y cuando Cada tanto Me cruzo Con mi papá Yo también Me apulpa Pero cuando me cruzo Ah Y entonces Como tú Y yo Como dices De Joyce No No seas tonto O sea Mi gran 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 experiencia Como lector Que nunca más Se va a volver a repetir O sea Cuando leí A Custard Para los 35 años Yo había intentado Le hablo Muchas veces A lo largo De De mi vida Esto que lo llevé Me llevé Siete volúmenes De Alianza A un hotel Que era Donde no había Televisión Ni nada En la sierra De Córdoba En Argentina Y me fui Tiense días Y me lo leí Completo Tiense días Que papá Vivía para eso Me dediqué a eso Y es una cosa Y es una cosa Que nunca más Voy a volver A experimentar Y tengo la suerte De haber vivido Pero de ahí También era interesante En el momento En que Proust Escribía eso Era considerado Un idiota Una especie de Maniposa social Que andaba ahí Anotando chismes En una libretita ¿Tenemos Ahora una pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿No? Quizás Quizás Tengo yo la última Quizás En el seller De ahora Está mucho más fabricado Ya el molde No Sería final Estuviera fabricado Ojalá Lo que yo veo Es que No Que lo Varemos Bajado Los parámetros Son más No es un problema De Productos En ese sentido No No Porque más Tengo que escribir Yo leí 50 sombras De ley Esperando encontrar De algo Menos interesante A nivel Yo no puedo creer Los malescritos Que están O sea No se puede No se puede creer No se puede creer Es un coño Es un coño No, no Pero Más cosas Que te das cuenta Que los párrafos Están mal puestos Que tendrían que estar Este arriba Y este abajo O sea No hay Realmente No se Después también Yo siempre digo Para mi Si alguien Le tiene 50 sombras De ley Yo siempre digo Que a ver Un recorra cosas Que es lo mismo Y eso no da mal Es inexplicable Por otra parte Pero es lo mismo Si quiere ver Una mujer Oprimida Por un hombre Con una conducta sexual Un poco O ahorrar Mucho dinero La literatura De psicodónica La arena Y el principio De psicodónica También ante eso Por todos lados En la소리 De psicodónica SeguCheck